Estamos en comunicación con mi querido Beto Merlo, hasta Puebla, ¿cómo estás mi querido Beto? Un placer saludarte nuevamente. ¿Qué tal mi estimado Jorge? Pues con el ánimo y el gusto de siempre y aquí empezando semana con pues noticias muy muy interesantes. ¿Cómo ves mi querido Beto? Esto del Frente Amplio Democrático, el FAD, que ya hasta tiene sus siglas, es una buena idea, pero en serio pues suena utópico, es difícil creer que los políticos y los partidos que convocan tengan esa estatura política para realmente dejar sus intereses de lado y construir un verdadero programa de gobierno de unidad nacional que esté decidido a transformar. O sea, es este, pues como hacerse el jaraquil, ¿no? ¿Cómo lo ves tú mi Beto? Bueno, pues efectivamente existen varias lecturas del tema. Yo les voy a compartir aquí un par que considero pues algunas de las más relevantes tal vez, pero bueno, de inicio pues comentar que no hay ninguna sorpresa, ¿no? Más bien, pues en dado caso habrían sorprendidos, puesto que pues es un tema que ha estado presente en el radar de los medios de comunicación y de los propios partidos políticos desde antes de las elecciones de 2007, ¿no? Ahí todo este coqueteo entre Andrés Manuel con el PRD, con Juan Cepeda, este, la posibilidad que se planteaba también por ahí tras bandalinas y por debajo del agua de que Josefina Vázquez Mota pudiera declinar a favor del candidato del PRD en Estado de México también. Pues el antecedente de todas las alianzas construidas desde 2015 y las gubernaturas de 2016 entre PAN y PRD y bueno, pues otros partidos políticos locales por ahí con estas fuerzas nacionales. Entonces, pues me parece que el antecedente es bastante claro. Hay que reconocer que al PAN y al PRD les ha resultado altamente efectivo y eficaz poder generar pues este tipo de coaliciones para ser más competitivos en una elección y poder arrebatarle los espacios de poder importantes al PRI, ¿no? Incluso en las propias gubernaturas. Sin embargo, creo que más allá de hablar de las coaliciones o los gobiernos de coalición como un medio y un instrumento para llevarse las elecciones y como dicen coloquialmente en política llevarse el carro completo, tendríamos que poner en tela de juicio pues cuál es el sentido, cuál es el propósito y cuál es la finalidad de este tipo de coaliciones, de este tipo pues de negociaciones que comienzan a asomarse cada vez con más frecuencia y con más claridad y entonces pues poder determinar en ese sentido qué tan saludable es que esto ocurra en estos momentos para pues la crisis de los partidos políticos en México y al contexto en general. Entonces, a mí me parece que una de las condiciones principales y en las cuales no pudiera o no tendría sentido conformar este tipo de coaliciones y de gobiernos sería la representatividad de este esfuerzo conjunto entre dos fuerzas políticas que históricamente han sido pues rivales en el plano ideológico, en el plano de la visión política y que bueno pues ahora ante la coyuntura de un PRI desgastado, de un PRI que pues pareciera ya convaleciente, se antoja o les parece una buena idea en términos pragmáticos aliarse más allá de la cuestión de la ideología y la representatividad política. Creo que ese es uno de los primeros aspectos que tendríamos que poner en cuestionamiento porque pues valdría la pena preguntarnos si esto llegase a ocurrir quiénes o qué actores, qué grupos de la sociedad civil estarían representados por esa coalición y quiénes de los grupos a los que dicen representar estos partidos verdaderamente se sentirían representados en ellos. Es decir, ¿cuál va a ser el mecanismo a través del cual los partidos políticos puedan delinear las políticas de alianzas con otros partidos? Porque aquí se habla de un frente amplio democrático, ¿no? No se menciona todavía si es con las izquierdas, si es con las derechas, si es con PAN, si es con Morena, pero bueno, ante la reacción del PAN de aplaudirlo prácticamente de manera inmediata a través del CEN, pues es más que obvio que esto va en un sentido más hacia la derecha que hacia la izquierda. Así es, ellos ponen mucho, tanto Barrales como el propio Anaya, el ejemplo de las recientes elecciones en Francia, donde partidos de distintas tendencias se unieron en una segunda vuelta a favor de apoyar la candidatura de Macron, que era algo así como el independiente, no tan antisistema porque él provenía, había colaborado incluso con el gobierno saliente, pero lo apoyaron como la mejor opción de las dos que quedaban ante el extremismo que representaba su contrincante y dice, es posible construir gobiernos, aunque sean de distintas tendencias, que hagan precisamente un contrapeso dentro del gobierno, lo que no suena descabellado. Además, tú sabes que realmente aquí la línea entre los partidos políticos mexicanos es muy delgada, o sea, las tendencias de izquierda, de derecha o de centro, en realidad no se definen porque los partidos actúan de acuerdo a sus conveniencias coyunturales, entonces es algo que a lo mejor es muy cuestionable expresarlo, pero en realidad yo no veo aquí ninguna tendencia definida entre los gobiernos ni de izquierda ni de derecha o de centro, porque actúan más a conveniencia coyuntural que en realidad decir que son el agua y el aceite, pues no, en realidad los partidos políticos aquí en México son muy parecidos en cuanto a intereses se refiere y en cuanto a desempeño, de acuerdo a lo que la experiencia, sobre todo la más reciente nos indica, no, mi Beto, ¿tú cómo lo ves? Mira, esto que señalas creo que es gran parte del medio del asunto y es la segunda consideración que les quería poner en la mesa, perdón, porque es un asunto muy preocupante, es decir, el hecho de que nosotros no podamos identificar o señalar claras diferencias ideológicas y programáticas también de los partidos políticos en México es algo que debe preocuparnos porque entonces eso significa que alguno de ellos está traicionando los ideales de sus orígenes, los ideales históricos que les dieron vida y eso también no es para nada deseable tener una democracia en donde se supone que existe un sistema de partidos plural, amplio y diverso, entonces más bien creo que esto también pudiera representar hasta cierto punto una amenaza o echar por la borda la oportunidad que tendría el PRD para que a nivel nacional pueda volver a resurgir y a comenzar a reinventarse como una nueva referencia en el polo de la ideología de izquierda en el país, ¿no? Y bueno, muy seguramente, creo y no duden que pudiera tener la capacidad en algún momento con las dirigencias adecuadas, con una militancia responsable y con una sociedad civil continuamente presionando, pueda tener la oportunidad de no solamente ser el referente de la izquierda en México, sino también en Centroamérica y tal vez en Latinoamérica. Vaya, esa es una cuestión que ya el propio PRD y sus militantes y sus dirigencias tendrán que valorar en su momento. Por ahora, lo que se deja a la vista es que en caso de ir en una coalición, entonces esta posibilidad de reidentificarse del PRD ante México y ante el electorado estaría reducidísima, por supuesto, porque va a tener que negociar ciertos puntos y ciertos aspectos con un partido que es de derecha y que la sigue representando en su máximo esplendor con esta visión conservadora de lo que es la política, de lo que son los derechos humanos y, bueno, pues de lo que es la democracia en general. Así es, Miguel, y más que nada decíamos hace un momento, pues tratarse de presentar como la opción C entre lo que aparenta como una pelea de dos hacia el 18. El PRI por un lado y Morena como el supuesto a vencer en la elección. Hay o habemos muchos ciudadanos que no estamos ni con la opción A, ni con la opción B, ni con seguir con la continuidad del PRIismo, ni irnos con el eventual populismo que representa el proyecto de López Obrador, que él dice que si estar con los países populistas que se lo achaquen, bueno, pues él mismo lo dice y por eso lo decimos. No creemos que sea él realmente la solución a este país porque proviene de lo que él mismo critica, del mismo sistema político. Ahora, hay que ser realistas, ¿no? Porque hay quien dice no, lo ideal es que se vayan todos y empezar de cero. Pues sí, quizás él es el ideal de los mundos, pero para ser realistas eso no va a suceder. Tenemos que trabajar con lo que hay y aprovechar lo que hay. Entonces, este Frente Amplio Democrático surge como una tercera opción que yo creo que si lo supieran armar, realmente exponer y difundir y explicar a la ciudadanía. ¿Cuáles van a ser sus, no sé, sus cinco grandes prioridades? Yo creo que podría representar eventualmente una buena opción. Sí, es cierto. O sea, lo bueno es que se fueran todos, si éramos una purga, eliminaríamos los partidos políticos y todo. Pero que nos digan cuáles son los cinco principales objetivos que van a ser como partidos políticos, como gobierno de coalición, que es empoderar a la ciudadanía más que nada, por ejemplo, con el fin de los recursos públicos, a esos mismos partidos políticos. Por eso decimos que suena un tanto utópico que lo lleguen a concretar en el papel, querido Beto, pero yo creo que sería una muy buena opción, con muy buenas posibilidades de realmente comenzar o continuar los cambios que requiere el país, si logran construir una plataforma realmente atractiva para los ciudadanos, aun cuando se trate de partidos políticos, ambos ya muy desacreditados. Pues mira, para finalizar, esto que comentas también es muy importante porque para allá iba. Yo creo que tenemos que tener una visión que vaya mucho más allá del horizonte de los objetivos principales y los cinco más importantes de este Frente Amplio. Yo creo que tendríamos que comenzar a reflexionar desde el nombre o la nomenclatura que se le da a este esfuerzo o treta, como le quieras llamar, político, ¿no? Frente Amplio Democrático. Sí, definitivamente tiene que ser un frente porque, pues, metafóricamente va a salir al campo de batalla a librar una guerra electoral, ¿no? Bien. ¿Amplio en qué sentido? O sea, a mí me parece que la amplitud del movimiento tiene de mínimo ciertas características, ¿no? Es decir, si estas personas y estos actores políticos están considerando que un Frente Amplio se va a construir principalmente a través de la cúpula de dos partidos que también representa la élite social y política del país y medio ahí ir, pues, disfrazando y obteniendo legitimidad social con la inclusión de algunos otros actores, eso yo creo que no debería llamarse un Frente Amplio, ¿no? A mí me parece que la amplitud tiene que estar ligada con otro tipo de prácticas y con otro tipo de valores que tienen que ver con las formas y los fondos de los movimientos y las organizaciones políticas. En este caso, ser amplio no solamente quiere decir involucrar a un chorro de actores, sino más bien ser amplio tiene que ver con saber organizar a esos actores, con tener una agenda perfectamente determinada y construirla de manera colectiva con esas personas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que van a garantizar que esto pueda ocurrir de manera adecuada para que en el 2018 las personas, si es que llega a cuajar esta coalición que estamos mencionando, las personas que van a tachar en la boleta electoral esta opción, o sea, ¿cuál es la visión o cuál sería la intención que saben por la cual están votando, ¿no? Que se va a realizar o que se va a llevar a cabo ya prácticamente desde el gobierno federal. Creo que entonces, pues, este Frente Amplio nos deja muchísimas cosas por reflexionar, nos deja muchísimas cosas más por analizar y, pues bueno, al final y al cabo espero que esto no termine siendo solamente un ejercicio de estas cúpulas y estas élites que comentamos, porque créeme que México yo creo que ya no necesita más de eso. México necesita empezar, aunque sea redundante y aunque parezca, este, pues, reincidente, democratizar la democracia. Y eso, o en eso, los partidos políticos tienen una gran labor todavía por adelante. Así es, así es, mi querido Beto, pues, veremos, veremos cómo pinta y cómo evoluciona la situación de aquí a, pues, el arranque formal de este proceso electoral. Ya en septiembre, en septiembre arranca el año electoral y decíamos, este, me dice Rolando Blaclar, difiero totalmente, estás diciendo, Jorge, que para curar un cáncer se necesita dejar algo de ese cáncer. Humildemente, sí, querido Rolando. Es más, las vacunas se hacen con un cultivo de ese mismo mal, y sería ideal que mañana despertáramos y ya no existieran los partidos políticos ni los políticos que tenemos ahora. Pero esto, hablando en plata, no va a suceder, no va a suceder, querido Rolando, con todo respeto. Entonces, hay que ver las opciones más viables. Por eso digo, hay que esperar a ver qué presentan, ¿no? No estoy diciendo que entreguemos ya nuestro corazón a uno o a otro, ¿no? Pero miren, ¿cuál es la opción ahora más viable? La de un candidato presidencial independiente no va a lograr nada si no tiene una plataforma real de apoyo, porque el control, lo hemos dicho, lo tiene el Congreso de la Unión y los partidos políticos. No hay de otra. Así es, así es mi Beto, es mi humilde opinión. Y pues también está el asunto del espionaje gubernamental, mi Beto, que creo que tenías por ahí algunas ideas. Ah, pues rapidísimo compartirles que es penoso que esta situación venga dándose de 2013, en 2015 se haya acentuado con toda la adquisición de la tecnología de Hacking Team, esta empresa italiana que no solamente elabora con el gobierno federal, ahí hay una muy buena nota y que no es el afán de ir en detrimento de otros medios, sino más bien es reconocer Animal Político publicó uno de los contratos de esta empresa que elabora también con gobiernos locales, entre ellos la administración pasada del estado de Puebla, que bueno, pues aquí es un caso bastante conocido, y otros gobiernos estatales y otras dependencias federales que bueno, juntos suman a más de 20, 25 personas o instancias más bien que han contratado los servicios pues de esta empresa que se dedica a vender software y hardware para poder realizar cierto espionaje a activistas, a periodistas, a toda aquella instancia que pudiera representar algún contrapeso para el poder establecido y para el gobierno, lamentable y más triste aún que el propio INAI se esté prestando a ocultar la verdad que la gente necesita saber sobre esos contratos y pues sobre las personas que están siendo afectadas por esto, ¿no? Ojalá que esto pueda no terminar solamente en un proceso de indignación y que digamos pues sí, maldito gobierno, pero de ahí no pase, creo que este tema se debe poner al centro del debate público y encontrar pues además a los responsables y que paguen por lo mismo. Digo, evidentemente, siendo el gobierno juez y parte es muy difícil que eso pase, pero creo que nosotros sí tenemos la responsabilidad de pasarles el costo político de que pues prácticamente el gobierno tenga acceso a todos los aspectos de nuestra vida a través de las nuevas tecnologías. Así es, hay que ver todo el espectro en sí de lo que es este espinoso asunto, no por nada sea Peñadito que él mismo se siente espiado, imagínate, si os gusta, mano, pues si el propio presidente se siente espiado, pues ya nos está diciendo que en este país, sálvese quien pueda, mi querido Beto, imagínate, nada más. Lamentablemente así parece que es y pues sí, sálvese quien pueda, mi Jorge. Te mando un abrazo, mi querido Beto, gracias por aportar tu reflexión y tus pensamientos aquí en Disyuntiva, los esperamos para el próximo lunes como siempre, que tengas una excelente semana, mi Beto, un abrazo de parte de todo el equipo. Por mucho gusto, como siempre, nos escuchamos el próximo lunes, buen día. Gracias amigo, gracias queridos amigos, siento como que me espían atentamente el idiotín de los pinoles, nadie va a pagar nada, somos México, país de la injusticia, Carlos Hernández. Sí, estamos, yo creo que hemos involucionado, pero pues lo que hay y lo que sí es apreciable y perfectible es que hay una mayor conciencia a nivel social y entonces hay que aprovecharnos de eso, ¿no? O sea, debatir estos temas por muy complicados y por muy difíciles que sean en el ponernos de acuerdo, pero algo siempre sacamos en coincidencia, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta de este foro, ¿no? O sea, podemos tener las ideas más encontradas y siempre encontramos un atisbo de acuerdo. Y eso es lo que hace muchísima falta a este país, ¿no? Discutir en el buen sentido de la palabra y encontrar estas rendijas de acuerdo por donde decimos, esta es la situación y podemos hacer esto accionando en fa, como se dice. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV. Gracias por tu análisis de Rolando Blackaller y Carlos Hernández, siempre muy activos y siempre muy reflexivos sobre lo que es esta realidad nacional. Eso hace falta en este país. Gracias, bravo por ustedes, queridos amigos. Vamos al corte.